¡Aquí se ve! 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 Vamos a dejarlo con el audio ambiente para que desde un principio esté usted enterado con toda la transparencia de lo que está ocurriendo el día de hoy aquí en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Por la Cámara de Diputados, que norma el procedimiento para esta comparecencia. Señor Secretario. ¡Aquí se ve! ¡Aquí se ve! Proceda la Secretaría. A dar lectura a los resolutivos del Acuerdo Parlamentario. Adelante Secretaria. ¡Aquí se ve! ¡Aquí se ve! El Pleno de esta Honorable Cámara aprobó el acuerdo propuesto por esta Junta de Coordinación Política que definió el calendario y el formato de las comparecencias de titulares de dependencias. Grupo Parlamentario de Convergencia. Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Y Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Posteriormente se abrirán dos rondas de preguntas en las que los grupos parlamentarios en orden creciente... En términos de lo dispuesto por el artículo 18 y 23 de la Ley Orgánica, los miembros de la mesa directiva deben velar por la imparcialidad y el cumplimiento estricto de la ley. El señor Fernández Noroña no está actuando en su calidad de secretario. Le pido, señor presidente, que lo llame al orden, que le pida que tome su lugar y precisamente que le impida que actúe como secretario en esta sesión porque está actuando deliberadamente para interrumpir y afectar el desarrollo normal de esta sesión, señor presidente. Gracias, señor diputado. La diputada Laura Piña tiene... ¿Con qué objeto, diputada? Pleno de la Cámara de Diputados y debe ser con imparcialidad y objetividad. Les recuerdo que representamos a toda la Cámara. Tome usted su lugar, señor... Tome usted su lugar, señor secretario. Le pido este tema. No estamos en alusiones, no estamos en discusión. Estoy cumpliendo con él la responsabilidad. Le estoy haciendo un atento llamado para que guarde usted el orden. No estamos en debate, señor diputado. Tome usted su lugar en la secretaría. Me está aludiendo. Continúe la secretaría. Me está aludiendo. Me está aludiendo. Le pido la palabra. Continúe la secretaría, por favor. El presente acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación por el Pleno de la Cámara de Diputados. Le solicito a todos los diputados y diputadas que se encuentran en el lugar de la secretaría. Pasen a sus lugares en cuanto el diputado Fernández Noroña tome su lugar en la silla que le corresponde. No estamos en debate. No procede, señor diputado. No procede. Usted debe de tomar su lugar en el lugar que le corresponde, señor diputado. Quiero señalarle, señor presidente, que ningún reglamento puede estar por encima de la Constitución. Y el artículo 61 establece que los legisladores no podemos ser reconvenidos por nuestras expresiones. Usted no tiene derecho ni facultad constitucional alguna para reconvenir al compañero Fernández Noroña. Nosotros queremos que se desarrolle esta sesión. Y en razón de eso, nuestras diputadas se retirarán del área de la secretaría esperando el mismo comportamiento del señor Fernández Noroña. Gracias, señor diputado. Muchas gracias, señor diputado. ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! Señoras diputadas, muchas gracias por su comportamiento. Señor diputado Fernández Noroña. Gracias, señor diputado. Roberto Gil. Adelante, diputado. Nada. Pido al señor secretario licenciado Javier Lozano Alarcón ponerse de pie. Ciudadano. No estamos en debate, señor diputado. No estamos en debate, señor diputado. Tome usted la palabra, está bien. Desde Sucurul. Sí, sí, sí. Sí, señor diputado. Sí, adelante. Un momento, señor secretario, por favor. Desde Sucurul, señor diputado Fernández Noroña. Usted también. A ver, diputado presidente, no está tomada la tribuna. Le pido por alusiones la palabra. Y es desde la tribuna, no desde la curul. Señor diputado, le recuerdo a usted, como lo sabe muy bien, que las alusiones personales están contenidas en nuestro reglamento en el capítulo de discusiones. Este no es un momento de discusión. Si no me dan la palabra, no puedo. ¿Me vas a dar la palabra? No. No, no, no. Señor. Compañera diputada. Ciudadano. No, le pedí la palabra por alusiones. No procede. No procede, señor diputado. No lo voy a dejar a hablar. No lo voy a dejar a hablar. ¡No lo voy a dejar a hablar! ¡No lo voy a dejar a hablar! ¡No lo voy a dejar a hablar! El diputado Carlos Alberto Pérez. Señor diputado. Tiene usted la palabra desde su curul, señor diputado Fernández Noroña Primero, pido la palabra no desde la curul, sino desde la tribuna Dice el cuarto de lo que aprobamos para esta comparecencia Durante el análisis de la tercer informe de gobierno en materia de trabajo y previsión social Solo tendrán lugar las intervenciones descritas y solo se podrá conceder el uso de la palabra Adicionalmente por alusiones personales He sido más que multialudido, le pido la palabra desde la tribuna que no está tomada Y respete el punto cuarto, respete el punto cuarto Le pido la palabra por alusiones personales Señor diputado, yo le contesto a usted que no ha sido posible iniciar todavía la comparecencia Ni siquiera ha sido posible, así que vamos a dar tiempo para que inicie la comparecencia Y después tendrá usted como representante de su grupo parlamentario las oportunidades que le dé su grupo Con mayor razón, con mayor razón, si no ha iniciado Por alusiones personales tengo derecho al uso de la palabra La normatividad es muy clara, he sido multialudido y pido que me dé la palabra Desde la tribuna por alusiones personales, respete la normatividad vigente en este parlamento Le estoy concediendo la palabra, señor diputado Y le vuelvo a recordar, desde su curul, señor Le vuelvo a recordar que el tema de alusiones personales solo se permite en los debates Tiene usted la palabra, señor diputado Muy bien, primero, quiero señalar que estos lugares corresponden a la secretaría Tranquilos, 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 escuchen Y a mí les informo, a mí me toca los jueves, compañeros diputados Mientras me estén interrumpiendo pido que no corra el reloj Quiero dar los argumentos Segundo Yo espero a que se desahoguen los diputados del PAN Que cada que les digo que se robaron la presidencia se enoja, pero se la robaron Segundo Va a haber una comparecencia Y en esta comparecencia yo aquí en tribuna manifesté Manifesté que la presencia del secretario patronal del gobierno usurpador nos agravia como soberanía Lo dije aquí y lo sostengo en esta tribuna Por esa razón Por esa razón Decidí, como aquí se cambian los lugares siempre Sentarme en esta curul Es mi derecho hacerlo Eso no me lo va a cuestionar nadie Y quedé de pie aquí Porque las diputadas del PAN tomaron la tribuna en su derecho Para defender a quien necesita de mujeres para ser defendido Entonces Ya una vez Te puedo responder como quieras diputado Pero lo haré parlamentariamente porque vamos a estar tres años aquí Pero te puedo responder como quieras No, no me da miedo y menos ustedes Que debería darles vergüenza haber votado más impuestos para la gente Viven del pueblo y traicionan al pueblo No tienen cara con qué salir a la calle Le dijeron a sus electores que iban a votar nuevos impuestos Le dijeron a sus electores que iban a darles una apuñalada Les dijeron a sus electores que iban a votar por todo lo que votaron la madrugada de ayer No, no lo hicieron Porque si lo hubieran hecho No hubieran sido electos ninguno de ustedes Ese es el tema, señores Y el tema es que este señor que está aquí a un lado Usa el ejército para acabar con una empresa pública nacional Para acabar con un sindicato democrático Le estoy respondiendo, no se desespere Vuelvo a esperar Porque los diputados del PAN que quieren diálogo y debate No pueden aguantar las razones, los argumentos y el debate Pido que se pare el reloj nuevamente porque He pedido que paren el reloj porque me están interrumpiendo Adelante, diputado Cuando quieran, compañeros diputados Porque yo les haría lo mismo Después de que votaron los impuestos contrarios a la población En un acto criminal, irresponsable Cuando hay 60 millones de pobres 40 millones en la extrema pobreza Que literalmente se mueren de hambre Eso es lo que ustedes deberían pensar ¿Qué estaban cavilando? ¿A qué intereses? Que quitemos todos los privilegios Que paguen los 10 empresarios que no pagan CEMSA de Coca-Cola, CEMEX de Cementos, Maseca Lo que aprobaste Lo que aprobaste de los impuestos diferidos de Televisa Que eso no se dé, que no haya privilegios Que renuncies a tu seguro privado Que renuncies a tu seguro Que renuncies a tu sobresueldo Que no seas de doble moral Que no seas hipócrita A eso es a lo que proponemos Que haya austeridad republicana Eso es lo que estamos planteando Que paguen los que no pagan Y que acaben los privilegios Eso es lo que queremos Y no que jueguen con la demagogia De que deben pagar más impuestos Los que siempre pagan No que jueguen con la demagogia De tomar con el ejército Una ampuesa pública para rematarla Para dar los 1.100 kilómetros de fibra óptica No, yo renuncié a la mitad de mi ingreso Señor diputado Se lo informo Así es que Aguanten los argumentos ¿Por qué necesitan gritar? ¿Y por qué no suben a la tribuna a responderme? Si son tan hombrecitos ¿No? Pues ahora que termine Ahora que termine Necesito terminar mis 5 minutos Entonces Yo les digo Aquí va a haber un debate Y va a haber un debate duro Porque este hombre Es un cínico Es un canalla Necesita Necesita de mujeres Necesita de mujeres para defenderlo Necesita del ejército Para liquidar A una empresa pública nacional Que es patrimonio Del país Y ustedes Ni siquiera saben asumir su decisión Y le echan la culpa al PRI De que los obligó a votar los impuestos No tienen vergüenza No tienen cara Con qué asumir su responsabilidad Es que el PRI me obligó Es que no podía Es que el de Calderón era mejor Claro El de Calderón iba a empobrecer más al país El de Calderón era contrario a los intereses nacionales El de Calderón era una canallada mayor todavía Muchas gracias compañeros y compañeras diputadas Tiene la palabra el licenciado Javier Lozano Alarcón Secretario del Trabajo y Previsión Social Hasta por 10 minutos Muchas gracias señor presidente Señoras y señores diputados del Congreso de la Unión Comparezco ante esta soberanía Con motivo de la glosa del tercer informe de gobierno 3% y Ferran de Noroña un 2% No me digas El duodinámico Es Noroña el fajador Tus pleitos serán los míos Así es Es más Nosotros ya hasta empezamos Ya tenemos moneditas Si quieren que tus pleitos sean los de él Los pleitos serán los míos Aquí está el bote Miren las cosas que aquí se han planteado No se pueden realizar Sin la participación Después Miren las cosas que se han planteado